Me gusta mi reggae Tura, 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 quieta Tura, aguanta arriba porque tú te ves Tierra, mamacita, te pides de mi ventura Mira cómo brilla tu pierna Tura, sí, bueno, dime loco, me quieta Tura, yo te doy un 20 de dieta Tura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caí No te sientes fumar, se sienten en el aire Juego con Argentina, tú me traes lo bueno, sí, bueno Está poderosa, la media es catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito, eso de que estás hermosa Agarra esto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren en materia, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tierra, tura, 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 tura Tierra, mamacita, te pides de mi ventura Tierra, mamacita, te pides de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, tura Dímelo, dímelo cómo hay dieta Tura, yo te doy un 20 de dieta Tura, tura, tura Me aguda como mueve, te ram, pam, pam Mi mente maquiñando en un plan, plan, plan Si me deje en esa curva, le doy pam, pam Cuando tú resaltándote, tapa como este Me gusta como mueve, te ram, pam, pam Mi mente maquiñando en un plan, plan, pam Si me deje en esa curva, le doy pam, pam Mi belleza me tumba, trajo otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la bulla que se calle Saluda con la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo, este tal vez Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formándole por ocho Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque cuando subes una foto Cuando yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que estás dura, más arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamadita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu fiesta dura Dímelo con lo que estás dura Yo te doy un 20 de fiesta dura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Te pégate, dale, bomba y no hay Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Te pégate, dale, bomba y no hay Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Te pégate, dale, bomba y no hay Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Te pégate, dale, bomba y no hay ¡Suscríbete al canal!